puedan ganar los anteriores. Vamos al resumen, mi querido Manuel. Vámonos con el resumen en donde, bueno, pues empezaba, bueno, pues este ataque importantísimo fue la primera entrada, la que vimos, bueno, pues cuatro carreras para el equipo de la visita haciendo bastante, bastante bien las cosas, hacían un esfuerzo, bueno, pues muy importante y venían con un recimo de cuatro para poder anotar lo que fue, bueno, pues Ramiro Peña, Roberto Valenzuela, Nomar Mazara, Víctor Mendoza, Cristian Villanueva, junto con Azael Sánchez y bueno, pues José Cardona, ahí venían siete de manera consecutiva para el equipo de los Sultanes, no caían obviamente, bueno, pues el tema de las siete. Venía la respuesta por parte de Tomás Telliz, aquí está doble matanza, en segunda había una a primera, el doble play importantísimo que sacaba este equipo de los Sultanes. Segunda entrada, seguía, bueno, pues el equipo de los Rileros de Aguascalientes con el intento, el bateador designado, que bueno, pues hoy no era su noche, aunque bueno, pues al final trataba de dar algo de alegría para el equipo con su doblete productor de carrera, pero aunque ya era muy tarde, era la tercera entrada. Venía nuevamente, bueno, pues era controlado Villanueva justamente, bueno, por el trabajo que tuvo Alexander Scherf, aunque a él es al que le ponen la tunda de, bueno, pues las siete carreras en la parte baja, la parte alta del cuarto episodio. Aquí venía esta línea justamente al siete y aquí está la fatídica, en donde ya entraron siete, una diferencia, bueno, pues bastante, bastante complicada de remontar. Lo que fue, bueno, pues Jonathan, desde Jonathan Morales, que empezó con Cuadrangular, que además, bueno, pues impulsó a Germán Palacios. Después siguió Ramiro Piña, que bueno, pues envasó y fue impulsado por Roberto Valenzuela. Así que aquí es donde, bueno, pues venía la parte más, más triste, mi queridísimo Paco, para el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Sultanes ahí anotaba siete carreras prácticamente con esta, no tierra, con este continente de por medio. Bueno, pues se ponía la diferencia y prácticamente llevaba el orden que quería. Sí, una victoria contundente del equipo de los Sultanes de Monterrey, mostrando su poderío. El equipo de los Sultanes de Monterrey terminaron primeros en la tabla, y el día de hoy fue una fiesta de batazos ante un endeble picheo del equipo de los Rieleros de Aguascalientes. Y vamos a venir al quinto capítulo, rodado por la antesala, tomaba bien William Sastudillo. En segundo, un auto, primera, la doble matanza. A pesar de la doble matanza, se anotó una carrera por parte de Sultanes de Monterrey. Sexto capítulo, Andretti Cordero, rodado por la segunda base. Levantaba bien Ramiro Piña, que jugó tremendo juego, y por la vía 43 se iba dominado. Pero anotaba Wilfredo Tomar. Vámonos al séptimo capítulo. Quería más el equipo de los Sultanes de Monterrey, no iba a poder. Chocolate amargo para Morales. Después en ese mismo séptimo capítulo, Ponche. Muy, muy, entre comillas, para Andretti Cordero. Octavo capítulo, Ramón Ríos. El eterno Ramón Ríos, imparable productor a los terrenos del Jardinero Central. Anotaba Leonardo Reginato. Después Sergio Pérez, hacia la banda contraria. Batazo, que iba a rechinar contra Lavarda. Doblete para el Checo Pérez. Anotaba William Sastudillo. Anotaba también Ramón La Pulpa Ríos. Pero, pues era muy difícil. La loza muy pesada. Ángel Reyes, todavía en el noveno capítulo. Conectaba de imparable a los terrenos del Jardinero Central. Anotaba Andretti Cordero. Después de Reginato, doblete de Leonardo Reginato. Reginato, el de Curitiba, Brasil. Anotaba Ángel Reyes. Y Colorín Colorado, victoria para el equipo de los Sultanes de Monterrey. A nombre de Enrique Aguilar, de Juan Carlos Cruz, de Manuel Reyes, de todo el equipo de producción. De Eduardo Baladez, un servidor. Francisco Balcorta González. A nombre también de Fernanda Sandoval. Le deseamos a usted la mejor de las noches. Se pone la serie. Tres juegos a cero. A favor de los Sultanes de Monterrey. Muy complicada la situación para Rieleros de Aguas Calientes. Mas no imposible. Gracias. Ya nos vamos. Pásenla muy bien.